Aquí hemos estado trabajando de la mano con las autoridades locales, con los dirigentes para poder llevar el servicio eléctrico domiciliario. Esta zona hace poquito fue transferida a Electrodunas como una ampliación de su concesión. Todo en la zona de Tierra Prometida es donde nos encontramos aquí actualmente y hoy ya hemos hecho la primera obra que consiste en electrificar esta zona llevando el beneficio a más de 200 familias. Se ha tenido la voluntad para hacer realidad nuestro proyecto y esta obra se ha hecho en tiempo récord. En menos de 20 días ya tenemos nuestra iluminación. Gracias Electrodunas, gracias por iluminar a nuestra población, gracias por iluminar nuestro asentamiento humano. Nuestros principales propósitos que es llevar energía sostenible y competitiva a las zonas más desprotegidas como las que tenemos aquí hoy día. En Electrodunas mejoramos vías con energía sostenible.